Ambulante, gira de documentales 2015, décima edición, del 29 de enero al 3 de mayo. La película trata sobre dos grandes manifestaciones que hubo en ese momento en España, pero por una circunstancia que pasó en ese momento y por una decisión estética, la película se convierte en otra cosa, se convierte en una especie de ballet. Somos 32 estudiantes en los que todos hicimos la cámara y el montaje. Trabajar con Víctor fue una experiencia que a mí personalmente me transformó, porque yo venía a estudiar mucha teoría del cine, pero vivir desde adentro cómo se construye algo, cómo se construye una película, entender por qué dos imágenes se unen y son esas dos y no otras, fue toda una experiencia. Esta película para mí, claro, tiene un poco la virtud de ser poliédrica, de tener varias caras. Por un lado está la capacidad de haber retratado esas manifestaciones, esa lucha social, pero también a la vez la película de algún modo se plantea la responsabilidad de cada cual a la hora de filmar, porque cuando el público la vea, verá que hay un montón de cámaras, no solo están las nuestras, sino que el objeto, el móvil, aparece como un elemento más de la película y cómo ese objeto también transforma un poco la realidad que estamos viendo. Es un momento de posibilidades muy grande porque casi todo el mundo puede tener el acceso a la técnica, pero es también un momento muy interesante donde se evidencia que la técnica no es suficiente. Esa otra parte del cine, que para mí es un poco la más mágica, la de construir las imágenes, genera un conflicto interesante. Por un lado se generan nuevas estéticas, nuevas narraciones, sin lugar a dudas, pero también hay como la necesidad de recuperar lo que significa contar una historia. La mayoría de las películas, que para mí es un gran tanto para mí. Amén. ¡Gracias!